Hola, bienvenidos a Espréciate conmigo. Soy María y hoy voy a preparar un té chai con té verde matcha. Lo haré con la leche espumosa para hacer de nuestra taza de té un momento mágico. Debemos tener en cuenta que cuanto mejor sea la calidad del té, mejor estará nuestra infusión. Yo hoy lo voy a preparar con un té ecológico y de procedencia japonesa que he recibido por gentileza de la tetera azul. El té es verde vibrante, tiene muy buena calidad y un sabor ligeramente dulce, lo que evitará que pongamos ningún endulzante a nuestro té y hacerlo así todavía más saludable. Si estás en busca de recetas para comer sano y rico, suscríbete a mi canal y como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes. Ponemos leche a calentar y añadimos las especias del chai. 2 cardamomos abiertos, 2 clavos de olor, 2 granos de pimienta negra, 1 pizca de jengibre en polvo, 1 pizca de nuez moscada y 1 trozo de canela en rama. Removemos para que la leche no se agarre en el fondo y hervimos durante 3 minutos a fuego muy lento. Colamos la leche infusionada y reservamos mientras preparamos el té. Ponemos media cucharadita de té matcha y 80 ml de agua caliente, pero no hirviendo. Batimos 3 segundos o hasta que esté cremoso y con espuma en la superficie. Batimos la leche durante 10 segundos o hasta que forme una espuma cremosa. Vertemos la leche y terminamos con un extra de espuma. Ya tenemos nuestro té verde chai latte listo para disfrutar.